El carácter popular, y aquí hay algo que nos llama poderosamente la atención, es que un ciudadano ha venido acá pidiendo la libertad de Don Miguelo con la careta de anónimo. ¿Qué tal? Sí, queremos la libertad ya que Don Miguelo es un ejemplo para San Francisco de Macorí. No es como lo pintan, sino un ejemplo de trabajo y de dignidad aquí en San Francisco de Macorí. Y esperamos de que lo suelten ya que eso ha sido y será un muchacho bueno y seria 56 de aquí de San Francisco de Macorí. ¿Puede explicarnos un poco de qué trata su atuendo? El atuendo demuestra que estamos de luto, desde la cara hasta el letrero, ya que lamentablemente han querido cometer un abuso la gente del gobierno aquí en San Francisco de Macorí. ¡Gracias!